Buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos a esta su casa, el Congreso del Estado. Queremos informarles que este evento es de carácter público, por lo cual hacemos de su conocimiento que las imágenes en fotografía y video serán utilizadas exclusivamente con fines de difusión. De igual manera, les pedimos a los medios de comunicación evitar el uso de flash fotográfico con la finalidad de conservar nuestros murales de aquí del vestíbulo mural del Congreso. Muy buenos días. Para los integrantes de la decimoquinta legislatura, es un honor contar con su presencia en la presentación de ANA, una obra del joven chetumaleño Fabián Alpuche. Para este evento nos acompañan en este presidium la diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Nos acompaña también la licenciada Claudette González Arellano, subsecretaria técnica de la Secretaría de Gobierno. Muchas gracias, licenciada. Y por supuesto, nos acompaña el autor de ANA, el licenciado Fabián Alberto Alpuche Pérez. Queremos distinguir la presencia de algunas personalidades que nos acompañan, como la diputada Sonia López Cardiel, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la decimoquinta legislatura. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos también la presencia del diputado Luis Mis Balam, presidente de la mesa directiva del actual periodo ordinario de sesiones. Es un honor contar también con la presencia de la decimosegunda regidora del Ayuntamiento de Otompe Blanco, María Jadad Castillo. Además, nos acompañan jóvenes estudiantes del CECITE Plantel Chetumal, de la especialidad de servicios de hotelería del tercer semestre. Muchas gracias por estar aquí, jóvenes. Agradecemos también la presencia de la diputada Adriana Chan. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y bueno, invitamos a la diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio a dar las palabras de bienvenida y también a ampliarnos más información sobre el autor de Ana. Muchas gracias, Idalia, nuestra maestra de ceremonias. Me da mucho gusto saludar a todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos. Muy buenos días. Nos da también muchísimo gusto recibir y que sea motivo de esta ocasión para reunirnos en este vestíbulo del Honorable Congreso del Estado. que hagamos la presentación del libro de Fabián. Bienvenido, un autor chetumaleño, un joven muy querido, muy apreciado, y que hoy viene a dar muestra de ese talento que tenía escondido y que hoy comparte con nosotros. Y que además nos está platicando que habrá segunda parte y probablemente una tercera del libro que hoy nos va a dar a conocer. Es grata, es gratísima la tarea de dar la bienvenida, de saludar un advenimiento, de complacernos con la llegada de una obra cultural y además con un alto compromiso social. En este momento de difíciles contradicciones, de tensiones, donde los días y su carga parecen aplastarnos. En estos tiempos semejantes a una tormenta, parece extraño que nos reunamos, que hagamos un paréntesis, que invirtamos unos minutos de nuestra carrera para encontrarnos lejos de números, de cifras, de política, de apuros, de trivialidades, para congregarnos junto a un hecho que parece no tener nada que ver con lo constructivo de nuestros afanes cotidianos. Venimos a saludar nada más y nada menos que a un libro, simplemente a un libro y a su autor. Con un reconocido prestigio, Fabián Alberto Alpucha Pérez. Solamente esos dos motivos bastaron para que hoy nos demos la mano, nos regocijemos con una alegría inmensa. A mí me da mucho gusto ver entre quienes hoy nos acompañan, por supuesto a la familia de nuestro autor, a sus padres, Quique y Yole, bienvenidos. Me siento muy contenta. Comparto el cariño y por supuesto el orgullo que ustedes sienten esta mañana de ver lo que está realizando el menor de sus hijos, a sus hermanos que también le acompañan aquí. Y me da más gusto saber que nos acompañan jóvenes estudiantes. Yo le preguntaba a Fabián hace un momento cuál era su carrera. Me dijiste sistemas comerciales. Quizá a veces pensamos que quienes escriben un libro estudian necesariamente literatura o algo que tiene que ver con las letras y no. Es solamente un gusto el poder desarrollarnos, el poder plasmar nuestras ideas de una manera que puedan hacerse también atractivas para los lectores y que puedan dejar una huella como yo estoy segura que este libro Ana va a dejar en todos y cada uno de ustedes. Y además estoy segura que van a ansiar como una servidora poder seguir leyendo la continuidad de esta interesantísima historia. E invitarlos a que podamos reconocer en un joven chetumaleño que hace este esfuerzo y que creo que son pocos o yo he conocido a muy pocos jóvenes chetumaleños que hacen este esfuerzo, que se atreven, que dan el paso y que tocan las puertas de quienes estamos en la mejor disposición de tender nuestra mano para que haya mucho más talento quintanarroense, que haya mucho más talento de chetumaleños, que se proyecte no sólo a nuestro Estado, sino a todo el mundo. También me da mucho gusto ver que hoy nos acompañan amigas muy queridas, además amigas exlegisladoras, Arlet, Alondra, Mari, que yo sé que ustedes reconocen también en Fabián y en todos los jóvenes ese potencial que hay para que sigamos impulsando a nuestro Estado con todo lo que tiene que dar. Y es por ello que esta mañana, a nombre de la 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, les doy a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida con esta alegría del vino nuevo, con el olor de la tinta fresca, con unas despigas rubias, saludando a nuestra lengua con este testimonio que enaltece, con la satisfacción de ver honrado a nuestro idioma, con sus honoras palabras recreadas por nuestro amigo Dilecto. Llega a nuestras manos Ana y me es muy grato que nos acompañen. Muchísimas gracias. Quiero leer también parte de la biografía de nuestro autor para que podamos conocerlo un poco más. Como ya dijimos, él es Fabián Alberto Alpuche Pérez, nacido aquí en la ciudad de Chetumal, municipio de Tompe Blanco, Quintana Roo, y él proviene de una familia muy unida, hoy lo constatamos en esta mañana, y el más pequeño de cuatro hermanos. Cursó el nivel básico en la Escuela Comodoro Manuela Sueta, cursó la secundaria en el Centro Escolar Adolfo López Mateos, el nivel medio superior en Bachilleres 1, y es licenciado en Sistemas Comerciales, egresado de la UCRO. Fabián es un apasionado igual de la música, toca seis instrumentos, y ha representado al Estado en competencias nacionales y regionales. Joven amante de los deportes, por lo que lo llevó a practicar arquería, actualmente practica artes marciales, y le gustan las artes plásticas. Y este joven quintanarroense es fundador y presidente de la Asociación Civil Bienestar, Amor y Voluntad AC, que es dedicada a la ayuda al prójimo. Ana surgió de un sueño. Cuando desperté, la idea de escribir un libro que cuente esa historia no me soltaba la creación de Ana, vino después. Al pensar que algo le faltaba a la historia, una mujer, la mujer perfecta que oculte un oscuro secreto. La concepción del libro fue complicada. Fueron alrededor de cuatro meses de escribir y entrar en un estado de trance. Solo escuchaba una canción que repetía y repetía. Escribía en un cuarto oscuro y pequeño, con la puerta cerrada y los audífonos puestos, completamente atrapado por la historia. Poco a poco, la historia fue desarrollándose con situaciones y personajes que se fueron añadiendo a la novela. Tiene una trama que atrapa y te lleva por caminos inimaginables, con un desenlace que, acorde a los lectores, es muy fuerte e impredecible. Al terminar el escrito, no pensaba publicarlo, solo decidí hacer una pequeña reunión con amistades cercanas para mostrarle lo que había hecho. Al terminar de leer, quedaron tan satisfechos que me impulsaron a buscar la manera de editarlo e imprimirlo. Lo demás es historia. Ana se ha presentado en los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal y próximamente en Bacalar, teniendo excelentes críticas del público en general, estatal, nacional e internacional. El libro está disponible en Amazon y Amazon.com.mx. También cuenta con muy buenas críticas de compradores internacionales. Ana es un thriller psicológico lleno de suspenso e intriga. Nolan, una buena persona, pasando por graves problemas, conoce a la mujer perfecta. Una mujer que es hermosa por fuera y por dentro. Ella ve en él al amor de su vida y él en ella lo que le hacía falta a su vida. Ella oculta un gran secreto, un secreto tan grande que Nolan debe descubrir antes de que sea demasiado tarde. El peligro está en cada una de las páginas de este libro. A todos y cada uno de ustedes, les doy la más cordial bienvenida y deseo que todos descubran el secreto de Ana. Bienvenidos. Muchas gracias, diputada Leslie Hendricks Rubio. Antes de continuar con el programa, quisiéramos destacar la presencia del licenciado Ernesto Raúl Asensio, quien viene en representación del fiscal general Gustavo Salas. Muchas gracias por estar aquí. También del doctor Aníbal Montalvo, director general del CONALEP. Así como del doctor Jaime Camacho, en representación del doctor Juan Ortiz, director general del CECITE, que ya mencionamos, nos acompañan estudiantes del tercer semestre de esa institución. A continuación, vamos a escuchar el mensaje de la licenciada Claudette González Arellano, subsecretaria de la Secretaría de Gobierno. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos y agradezco la oportunidad de la diputada Leslie de que hoy se esté presentando aquí el libro de Ana. Y pues a Fabián, ¿qué te puedo decir? Hace un par de semanas, una amiga mía me recomienda su libro y me interesa mucho al ver que es un libro escrito por un chetumaleño. Me doy a la tarea de leerlo y bien como ya explicó la diputada Leslie, pues es sumamente interesante lo que pasa en ese libro. Así que los que no lo hayan leído, la verdad, cómprenlo. Independientemente de la historia que van a ustedes a leer, van a estar apoyando a un talento chetumaleño como es Fabián. Yo creo que nosotros, como originarios de esta capital, nos corresponde aportar un granito de arena para apoyar a Fabián. Y pues Fabián, cuando se acerca a mí y estuvimos platicando, me había comentado que muy pocas personas le habían tendido una mano en esta lucha que él ha hecho por dar a conocer su libro. Y nos acercamos aquí al Congreso del Estado y la verdad, la diputada Leslie fue la que levanta la mano y dijo, vamos a hacerlo, vamos a ayudar a Fabián, vamos a presentar ese libro y eso es de agradecerse. Y es una realidad. El día de hoy estamos aquí. El gobierno, el Estado y el Poder Legislativo apoyando a este joven chetumaleño, que no nada más ha escrito este libro, sino que lleva muchos años apoyando a la sociedad a través de su asociación civil. Y yo creo que independientemente de la profesión que cada uno tenemos, tenemos que aportar un granito de arena a lo que estamos haciendo como ciudadanos. Realmente, a pesar de todo, hay que hacer, siempre he dicho, hay que hacer comunidad, hay que ver qué estamos dejándole a la gente de Chetumal, a la sociedad en general. Y hoy Fabián es un ejemplo claro de esto, porque yo sé que es el principio de muchas cosas más que vienen para él. Y sobre todo, el ver que hoy en día aquí hay jóvenes de nivel bachillerato, el decirles que sí se puede, esto es un sueño de Fabián que empezó hace algunos meses y que hoy es una realidad. Realmente ustedes tienen que plantearse tantas metas que así sean y que realmente crean en sí mismos, porque todo se puede de acuerdo a lo que ustedes deseen plantearse. Él está abriéndose un camino y nos corresponde a nosotras como autoridades ayudarlo a que sea mucho más fácil ese andar de él. Y realmente, que nosotros como chetumaleños divulguemos entre nuestros familiares, entre nuestros vecinos, entre los empresarios de aquí, que hay que apoyar a ese talento chetumaleño. Hay muchos jóvenes, muchos niños, muchas mujeres, muchos adultos mayores que están haciendo algo por su comunidad y que a veces no han sido vistos. Y nos corresponde a nosotros ayudarlos a que realmente logren sus sueños. La verdad, es un orgullo para mí estar ahorita apoyando a Fabián. Conozco a su hermana y sé que realmente hace años Fabián se dedica a ayudar altruistamente a los jóvenes y a los niños de aquí de Chetumal y que ahora hay que ayudarlo a cumplir su sueño. De verdad, les pido a ustedes, aquí es el director de CONALEP y está un representante del CECITE, que realmente impulsen a sus jóvenes a lograr sus sueños, que en sus posibilidades los ayuden en todas esas metas que ellos tienen planteados porque es nuestro papel como funcionarios hacerlo. Realmente ayudarles y abrirles el camino a cada uno de ellos. Muchísimas gracias a todos por venir, muchas gracias diputada Leslie y Fabián. Pues muchas felicidades, ojalá y esto sea un parteaguas para que tu libro sea conocido por más personas y en lo que podamos ayudarte vamos a estar. Muchas gracias. Muchas gracias licenciada Claudette González Arayano y bueno, tenemos la presencia de muchos amigos de la familia del autor del libro y no queremos continuar con el programa sin antes destacar la presencia de algunos de ellos. Se encuentra con nosotros Paco Ortega, la licenciada Alondra Herrera, la maestra Led Mólgora, así como también el licenciado Rolando Jesús Herrera, Carlos Castillo Sánchez, Martín Muñoz, Erick Paolo Martínez, licenciado Cristian Muñoz Castillo y por supuesto Jesús Rodríguez y por supuesto también los padres del autor de esta obra que obviamente están siendo testigos de esta presentación aquí en la capital del estado. y pues a continuación vamos a escuchar precisamente al autor de esta obra al licenciado Fabián Alpuche. Muy buenos días a todos, gracias por venir, agradezco a las autoridades que me hayan apoyado y agradezco mucho a mi familia, a mis padres que desde un principio han estado con una mano en mi espalda empujando más hacia adelante hasta que logramos un objetivo. Bueno, lo único que les quiero decir es que yo no tengo palabras preparadas, normalmente todo sale solo y por lo mismo quiero agradecerles en primera que nada a los alumnos que hayan venido como dijeron si se puede yo no me considero un gran escritor y tampoco me considero un gran lector he leído claro, todos tenemos inspiraciones, todos tenemos de dónde basarnos para hacer nuestras cosas pero más que nada la inspiración vino de mi familia, de mis amigos y de un sueño ese sueño fue un sueño que me pegó tanto que fue tan importante para mí que dije tengo que escribir esta historia entonces la primera testigo de esta historia fue mi novia Luz María Asensio González ella fue la que me apoyó desde un principio porque una vez como todo buen chetumaleño salimos a dar la vuelta al boulevard y le comenté que había visto una película obviamente yo la estoy la estoy cotorreando la estoy tanteando diciéndole que vi una película muy buena que la vi en internet y le empecé a contar la historia pero estoy notando en ella que está interesada y me pregunta y que sigue y pues bueno obviamente pues es un sueño no no es una película y va pasando el tiempo va pasando lo que le estoy diciendo y le tengo que meter un poquito más de choro para que se la crea hasta que ya al final me dice oye está muy buena tu historia está muy buena la película ¿dónde la puedo ver? y es que le digo pues te confieso que no es una película es algo que yo soñé y pues la verdad es que me gustaría escribirlo y pues se quedó al principio se quedó así como que ay que raro de ti siempre molestándome ¿no? como siempre pero realmente le gustó la historia y es que decido empezar a escribir entonces Luz María te agradezco muchísimo nena te agradezco mucho que me hayas apoyado y de ahí pues vino la presentación con mis amigos cuando termine la historia y es que ellos me impulsan a publicarla porque dicen que está demasiado buena realmente los sueños se cumplen siempre y cuando tú tengas la voluntad para hacerlos para hacerlos realidad es un camino difícil una persona una vez me dijo que que si fue que tan fácil se me hizo y yo le dije que realmente no es nada fácil es lo más frustrante que he hecho en mi vida y a la vez al terminal fue lo más gratificante bueno eso y la fundación como como habrán escuchado la fundación es es parte de mi vida yo me dedico a ayudar al prójimo pero pues bueno esto está en un cerrado segundo lugar entonces no me queda más que agradecerle a todos por haber venido agradecerle a todos el apoyo a una persona que es chetumaleña de Hueso Colorado agradecer las ganas de ayudar las ganas de apoyar a los talentos o a los escritores y pues bueno espero que esto sea con esto se abra una puerta para que otras personas se animen a hacer lo que no han podido por miedo lo digo porque muchas personas se me han acercado y me han dicho Fabián oye como le has hecho y pues bueno los he tratado de apoyar y asesorar espero que si alguno de los jóvenes que están estudiando la preparatoria que están allá tienen la intención se pueden acercar conmigo mis redes sociales estoy con mi nombre Fabián Alpuche y con gusto yo los puedo apoyar y los puedo guiar en mi corta experiencia obviamente pero pues haremos lo posible les vuelvo a agradecer a todos y pues bueno así hay libros a la venta con el costo es de 250 pesos y por supuesto el que quiera su libro firmado estoy para para firmárselos bien pues invitamos a los integrantes del presidium nos acompañen aquí al escenario para la entrega de un presente al autor del libro Ana al licenciado Fabián Alpuche hacemos la entrega del presente al autor de Ana al licenciado Fabián Alpuche de manos de la diputada Leslie Hendrix Rubio y de la licenciada Claudette González Sarayana al mismo tiempo les pido que permanezcan de pie e invitamos a los diputados que nos acompañan la regidora María Jadad a que a que pasen hasta este escenario para realizar la fotografía oficial la fotografía del recuerdo de la presentación de Ana invitamos a los padres del autor del libro también a que nos acompañen a esta fotografía oficial de la presentación de su libro Ana y es de esta forma como agradecemos a todos y cada uno de ustedes haber asistido a este evento a la presentación de Ana les damos las gracias les damos las gracias por haber asistido hasta esta su casa al Congreso del Estado esperemos que tengan un excelente día muchas gracias aplausos gracias